Nuestro primer circuito fluvial lo iniciamos desde el lago Alsta en la barcaza A y B, situado cerca del casco antiguo de Hamburgo. Mientras navegábamos nos explicaron que el lago antiguamente estuvo dividido en dos y que el sector donde estábamos surcando era conocido como el Vinen Alsta, que es un lago artificial formado por el río Alsta. Era el más pequeño que daba dentro de las murallas. Y el otro, llamado Ausen Alsta, se encontraba fuera de los muros. Hoy esta separación ya no existe. Además nos comentaron que Hamburgo tiene numerosos canales atravesados por casi 2.500 puentes, muchos más que los canales venecianos y de los de Amsterdam juntos, como el que estamos atravesando y sobre él circula el metro. Nuestro crucero continuó con una hermosa puesta del sol y desde nuestro navío contemplábamos los alrededores del lago donde se hallan grandes empresas, centros comerciales, bancos y lugares de recreación. En la ribera del río Alsta se admiran edificios modernos y sobre el río se ven bollas decoradas con esculturas de viajeros. Desde nuestra embarcación gozamos de un maravilloso panorama de la ciudad y a la vez nos iban mostrando los edificios más importantes de Hamburgo con sus diferentes estilos, pero con muy pocos rascacielos, entre los que destacan las puntas de los más emblemáticos, como la del ayuntamiento, las iglesias de San Jorge, Santa Catalina, San Pedro, San Miguel, San Jacobo y de la iglesia San Nicolás nos dijeron que en el siglo XIX fue la torre más alta del mundo. Mientras la nave continuaba enfilando, vislumbrábamos casas de estilos modernos y otras edificaciones de construcciones antiguas. Finalmente emprendimos el retorno con un espléndido ocaso. Las calles empezaban a iluminarse. Al vine al Alsta llegamos entrada a la noche. Allí tuvimos una impresionante vista con el chorro de agua de la fuente destellando luces en medio del lago y los alrededores de la ciudad bellamente iluminada, la cual luce tan espectacular tanto de día como de noche. El segundo crucero lo hicimos sobre el río Elba en el yate Hiltruth, Ellers, desde un muelle en las cercanías de la ciudad. Esta zona era conocida como el puerto industrial porque las construcciones de ambos lados fueron los viejos almacenes que han dejado de usarse desde la creación de los contenedores. Hoy se han habilitado para viviendas, centros culturales u otros usos. En las inmediaciones del puerto anteriormente fueron conocidas como la zona roja de Hamburgo, debido a que aquí los marineros realizaban sus compras y acudían a los bordeles. No obstante, en los últimos tiempos se han mudado a vivir estudiantes, trabajadores y empresarios. Hacia la ribera sur se distinguen cafés, restaurantes, teatros musicales y la grandiosa filarmónica del Elba, conocida como Elfi. Esta obra fue inaugurada en el año 2017. El puerto de Hamburgo, llamado también la puerta de Alemania al mundo, se encuentra en la ciudad a orillas del río Elba. Se construyó en 1189 en la bahía aprovechando sus aguas profundas. Desde aquella época es el más grande del país, el segundo de Europa y uno de los más importantes del mundo. Aquí se ha instalado un complejo portuario con depósitos e infraestructura para transporte, el cual ofrece la comodidad de hacer traslados de ingresos y salidas de mercancía. Se le considera un desembarcadero de mar debido a la capacidad para operar grandes buques oceánicos. En este puerto también arriban cruceros internacionales trayendo visitantes de todas partes del mundo. Aquí terminó nuestra excursión por el río Elba en el circuito nocturno, del cual todos disfrutamos hasta el último minuto esta emocionante travesía. Gracias. 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 Gracias.